En este vídeo vamos a ver la solución del problema 6 del examen de selectividad de la comunidad valenciana de matemáticas 2 de julio del 2020. Este es un problema de optimización, nos dan un triángulo isósceles en el que nos dicen que dos de sus lados, o sea los dos lados iguales miden 10 centímetros cada uno y nos piden la expresión del área del triángulo en función de la longitud del tercer lado, que va a medir x, no sabemos cuánto vamos. Entonces esencialmente lo que tenemos es un triángulo, yo trataré de dibujarlo lo más parecido a un triángulo isósceles posible, no me ha quedado muy isósceles, pero bueno, más o menos. Sabemos que esta parte de acá mide 10, esto de acá mide 10 y esto de acá también mide 10. La altura no la conocemos, ¿vale? Y sabemos que la base mide x. Ahora, por ser isósceles y la altura cae sobre el lado desigual, lo que sí sabemos es que Al ser isósceles, la altura del lado desigual va a ser a la vez mediana y mediatriz, con lo cual cae perpendicularmente en el punto medio del segmento desigual del triángulo. Esto que nos permite saber, pues nos permite saber algo muy importante. Que este ángulo de aquí es recto, ¿vale? Ese ángulo es recto y a la vez nos permite saber que este lado de acá mide x sobre 2. Y entonces vamos a tener un triángulo rectángulo. Vamos a tener un triángulo rectángulo. Donde esto mide x sobre 2. Esta parte de aquí va a medir 10 y esta parte de aquí va a medir h, que es lo que no sabemos. Entonces, ¿cuánto va a medir la altura? Pues h al cuadrado va a ser igual a, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa menos el otro lado al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. x sobre 2 al cuadrado. O sea, que vamos a tener que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado sobre 4. Vale, y este realmente, este 4 lo podemos sacar de la raíz y nos quedaría que h va a quedar igual a la raíz cuadrada de 100, perdón, de 400 menos x al cuadrado. Todo esto partido por 4, pero como el 4 está abajo solo en la raíz, lo podemos sacar como raíz de 4 que vale 2. Entonces, esta va a ser la altura. Y el área que estamos buscando, o sea, a en x, el área en función de x, pues va a ser igual a la base que es x por la altura que es esta expresión de aquí, raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Y todo esto dividido por el 2 de la altura y el 2 del área. Entonces quedaría dividido por 4, ¿vale? Recordemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, en el denominador vamos a tener 2, 2. Un 2 de la expresión de la altura y un 2 de la formulación del área del triángulo. Entonces, ese es el apartado, ¿vale? Ya hemos obtenido la expresión del área y ahora lo que nos queda es obtener, nos piden los intervalos de crecimiento y de crecimiento de la función que hemos hallado de 0 a 20. Fíjense que solamente el x puede medir o 0, o sea, realmente tiene que ser mayor que 0 porque si es 0 lo que tenemos es un segmento vertical de longitud 10. Y si es 20 lo que tendríamos sería un segmento horizontal de longitud 20, no tendríamos triángulos. Entonces, la x tiene que estar entre 0 y 20. Vamos a ver el b, nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función en ese intervalo, desde 0 hasta 20. Notemos que para eso tendríamos que derivar, hallar la derivada de esta expresión, ¿vale? La derivada, fíjense, el 1 sobre 4 va a estar en todas partes porque es una constante que va a poder salir afuera. Entonces, la parte de arriba se deriva como derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, o sea, quedaría solamente raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Todo esto dividido por el 4, y ahora más, ¿más qué? Pues más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo. Recordemos que la raíz la podemos escribir, o sea, raíz voy a escribir con otro color para diferenciarlo. La derivada de raíz de x, recordemos que es lo mismo que tener la derivada de x a la 1 medio. Y esta derivada es, bajamos el 1 medio, y le restamos 1 al exponente, x a la menos 1. O sea, al restarle 1 a 1 medio, pues lo que nos queda es x a la menos 1 medio. O sea, que esto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y la raíz pasa al denominador. Entonces, como lo que estamos derivando, o sea, al derivar la raíz, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, en el denominador, habría un 2, y el 2 de esta derivada de la raíz, y el 4 que aparece aquí sería 8 raíz cuadrada de... Ahora ponemos de x, en lugar de x ponemos la expresión que está dentro de la raíz, que sería 400 menos x al cuadrado. Y ahora, en el numerador, ¿qué habría? Pues la derivada de lo que está adentro, que sería menos 2x. Entonces, esta quedaría la expresión de la derivada. Aquí hay un producto. Entonces, esta expresión se puede reescribir de esta manera, como raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado sobre 4 menos 2x al cuadrado sobre 8 raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Fíjense que aquí, este 2 con este 8 se pueden simplificar. Aquí el 2 desaparece, y aquí lo que nos va a quedar es un 4. Entonces, esta expresión también la vamos a poder escribir como... O sea, va a ser igual a raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado sobre 4 raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Y ahora lo que nos queda es, pues podemos sumar o restar esta expresión para hacerla más simple. Fíjense que cuando nosotros sumemos... O sea, cuando hagamos esta operación, esta resta... Esta raíz va a pasar aquí multiplicando y entonces la raíz va a desaparecer y va a quedar solamente en el denominador. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Tendríamos el denominador va a ser 4 por la raíz de 400 menos x al cuadrado. Y arriba en el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos los 4 se van y lo que queda es solamente la raíz, ¿vale? Al cuadrado, con lo cual la raíz desaparece. Quedaría 400 menos x al cuadrado y ahora menos x al cuadrado también. Con lo cual la expresión es relativamente simple. ¿Por qué? Lo que vamos a tener arriba va a ser... Esto va a ser igual a 400 menos 2x al cuadrado. Y abajo vamos a tener 4 raíz cuadrada. Perdón. 4 raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Esto aquí va a tener... Fíjense que los ceros del denominador van a ser cuando x sea igual a 20. Con lo cual es un valor que está en el extremo del intervalo. ¿Vale? Y el otro valor que vamos a tener... Pues tendríamos que analizar cuando la derivada es igual a 0. O sea, cuando a' en x sea igual a 0. Eso va a ser cuando el numerador sea igual a 0. O sea, cuando 400 menos 2x al cuadrado sea igual a 0. Y esto es equivalente a tener que x al cuadrado es igual a 200. De donde x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 200. Entonces estos van a ser los valores que nos van a quedar. Si nosotros escribiésemos, trazásemos la niña para poner aquí el 0. Aquí el 200 que es el otro extremo. Y en el medio quedaría el más raíz de 200. Porque el valor negativo, como estamos en el intervalo de 0 a 20. ¿Vale? Como la x solamente toma valores de 0 a 20. El valor negativo, este. Pues va a desaparecer. Ese ya no lo necesitamos. Y nos quedaríamos solamente con el valor positivo. La raíz de 200 es como tener 10 raíz de 2. Y entonces tenemos que analizar los signos de nuestra expresión aquí. Fíjense que para estos valores siempre el denominador va a ser mayor que 0. Esta expresión que aparece aquí en el denominador siempre va a ser mayor que 0. ¿Vale? Entonces solamente tendríamos que fijarnos en los signos del numerador. Notemos que si tomamos valores que sean menores que raíz de 200. Pues aquí la... Por ejemplo, si evaluamos en f' en 1. ¿Vale? Por tomar un valor o en 10. No sé, en cualquiera. Esto va a ser positivo. ¿Vale? Entonces aquí la función va a crecer. Y si tomamos aquí en valores, por ejemplo, f' en 15. ¿Vale? Pues aquí esto va a ser negativo. Y la función va a decrecer. Entonces lo que va a suceder es que en los intervalos de monotonía. Pues serán que de 0 a 10 raíz de 2 la función crece. Y de 10 raíz de 2 a 20 la función decrece. Entonces ese sería el apartado B. Y ahora, con esto que tenemos acá. Con esta información que tenemos aquí. Podemos ver lo que ocurre en el apartado C. Es muy fácil. Porque ¿qué sucede? Que aquí la función pasa de ser creciente a ser decreciente. En los extremos del intervalo. Fíjense que f en 0 es igual a 0. F en 20 es igual a 0. Con lo cual los máximos que puedan haber. Los extremos de la función que puedan haber. Van a tener que estar. Van a tener que estar o en estos extremos del intervalo. O en el único punto donde la derivada se hace 0. Solamente este valor de acá. El 0 y el 20. Van a poder ser los puntos críticos. Los posibles. Bueno, puntos críticos solamente tenemos este. Los posibles valores donde puedan estar los extremos. Sabemos que f en 0 es 0. F en 20 es 0 también. Entonces solamente nos quedaría ver cuánto vale. F en raíz de 10. Y ahí van a estar el máximo y el mínimo. Además aquí vemos que f en raíz de 10 es un máximo. ¿Vale? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces tenemos que ver qué es lo que ocurre ahí. Vamos a escribirlo. ¿Vale? En una nueva hoja. En el apartado C. Sabemos que en x igual a 10 raíz de 2. Pues lo que sucede ahí es que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y entonces, por lo tanto, ahí tiene que haber un máximo relativo. Entonces, ¿qué nos falta analizar? Pues nos falta analizar cuánto es que vale la función en ese punto. Además sabemos que en los extremos del intervalo f en 0 es igual a 0. F en 20 es igual a 0. Bueno, f no, sino a. La función nuestra es a. El área en 0 y el área en 20. Y lo único que nos queda es ver cuánto vale a en 10 raíz de 2. Pero nuestra expresión notemos que es esta. ¿Vale? Entonces sería 10 raíz de 2 por... A en 10 raíz de 2. Eso va a ser igual a 10 raíz de 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 400 menos 10 raíz de 2 al cuadrado. Y en el denominador lo que tendríamos sería sobre 4. Esa sería nuestra expresión, ¿sí? Y esto nos va a dar 10 raíz de 2 que multiplica a la raíz de 200 que vuelve a ser 10 raíz de 2. ¿Vale? Fíjense que acá, aquí nos va a quedar 400. Esta expresión de aquí al elevarse al cuadrado sería 100 por 2 que es 200. Y esto de acá sobre 4. Entonces fíjense que esto es como tener 10 raíz de 2 por 10 raíz de 2. Van a ser 200 al final. ¿Vale? Es como tener 10 raíz de 2 al cuadrado. Vamos a tener 200 sobre 4 que va a ser igual a 50. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el área del triángulo máximo cuando el lado desigual del triángulo isósceles mide. O sea, el área máxima va a existir cuando x va a valer 10 raíz de 2. Y el área va a ser igual a 50 centímetros cuadrados. O sea, eso lo tendríamos que escribir. Voy a dejar el espacio para escribir aquí el 10 raíz de 2. Y valdrá. Y después vamos a poner los 50 centímetros cuadrados. Bueno, ahora le pongo el cuadrado. Aquí cuadrado. Y cuando x es igual a 10 raíz de 2. ¿Vale? Entonces esta sería la respuesta del problema. Y ahí terminaría la solución de este ejercicio 6. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.